Sí que han aparecido muchas informaciones sobre la futura regulación o ampliar la regulación actual que hay para vehículos de movilidad personal donde están incluidos los patinetes eléctricos. En este momento sí que hay una reglamentación que lleva un par de años en vigor y que podemos resumir en velocidad máxima 25 km por hora. No se puede circular por aceras ni zonas peatonales y luego los patinetes tienen que estar homologados y tienen que reunir unas características técnicas pero que todavía el certificado de características es una de las documentaciones que está pendiente de aprobar por la DGT. Todo esto que ha salido de si tienen que llevar casco seguro, edades y permisos de conducción que van a ser necesarios, de momento no está aprobado. Lo que está aprobado es lo que les he dicho y luego que en horas nocturnas tienen que llevar unas prendas reflectantes y una iluminación para que sean percibidos por el resto de conductores. De momento hay poco más que regulado y nosotros de momento estamos haciendo controles, estamos haciendo fichas de los vehículos de movilidad personal que circulan por la ciudad pero ya les digo que el grueso de la reglamentación está por aprobar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántos patinetes circulan por Sebolla? Pues realmente no lo sabemos porque no tienen obligación de matricularse ni darse de alta ningún registro. Nosotros los que apreciamos que están circulando para llevar un pequeño registro pues les estamos identificando pues para tener una idea de los que hay. Realmente no son muchos los que circulan por la ciudad pero bueno, poco a poco se van viendo y yo creo que cuando ya salga la reglamentación aumentará el número de patinetes. El patinete en principio puede circular por cualquier vía excepto las peatonales y las aceras, como un vehículo más. Sí que la propia DGT hace pocos días ha sacado una nota diciendo que tiene que someterse igualmente al ser un vehículo a los controles de drogas, de alcohol... O sea, esa normativa la tienen que cumplir como cualquier otro vehículo. Pero de momento estamos bastante expectantes de la aprobación de estas normas que faltan también para adaptar nuestra ordenanza a esa nueva normativa. ¿Alguna pregunta más? Por el festivo del 1 de noviembre y en torno al cementerio después de la restricción en la que hablábamos y se espera.